¡Hey gente! ¿Cómo están pasando esas chupeticas de pollo este fin de semana? ¿Cómo la están pasando? De verdad que el matchmaking está loco, no es noticia, el lag me tiene loco, no es noticia, pero sigo jugando y sigo tratando de hacer alguno que otro vídeo por allí y hoy les presento este videazo y por qué un videazo pinceladas? Porque fíjense, no estoy usando Farnet, no estoy usando Orochis, pero sí que estoy usando los drones. Los drones, gente, son el futuro del juego por el momento es lo mejor, de verdad que van a ver un vídeo que hice, que estoy haciendo porque lo estoy probando, un hangar sin pilotos, pero sí con drones, para que ustedes vean los resultados. Ok gente, fíjense, me salió un clan, una escuadra casi completa, full Orochis, full Farnet, yo dije Ah, otra vez Pixonic, me colocas con gente, ¿qué sucede? Pixonic me coloca con gente que juega en escuadra y me coloca con aliados que apenas ven eso se van. Pero esta batalla no pasó eso, no pasó eso gente, le quiero dar un saludo a los aliados, de verdad, ojalá que el juego me coloque con estos aliados más seguido, porque se quedaron hasta el final, lucharon y dieron el todo por el todo. Había uno que otro en mi equipo que tenía, para venir por allí, tenía Orochi y habían otros en el equipo enemigo que no tenían Orochi, pues como todo. Pero fíjense cómo me hacen focus, fíjense cómo me hacen focus gente, porque me los había conseguido antes y bueno, normal, ya les había dado como un poquito, tú sabes, un poquito allí de, vamos a decir que unos pepinazos, sí, unos pepinazos allí le había dado. Estoy probando el Nemesis y el Nemesis tiene sus, tiene su problema porque es que esos misiles no le pegas a nadie, por más que le des, si está más allá de 300 metros, no le pegas nunca a nadie, lanza los misiles y Orochi ya está en la esquina del otro mapa, entonces está difícil, sí, pero fíjense cómo me hacen focus, te quieren matar, sí, de verdad que la, esto es la meta, fíjense la meta, sales, te matan un Fazmir por el otro lado, si intentas dispararle se va súper fácil porque la velocidad es asombrosa del Fazmir, pero bueno, digamos que me encantó, fíjense, este tenía rompeescudo, supongo que tenía rompeescudo el piloto porque me traspasó mi escudo o alguno otro de los que me están disparando múltiples enemigos allí, pero fíjense, lo pudimos matar en equipo, pudimos hacer un buen desempeño, de verdad que me encantó esta batalla, me vengué de los Fazmir, alguien demasiado Fazmir, tú volteas para acá Fazmir, volteas para allá Fazmir, allá Fazmir, Fazmir, y si no, Orochi, 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 y tú dices, joder, joder, es difícil no sentir que necesitas un Fazmir o un Orochi en tu hangar para ser competitivo, pero fíjense que acá tengo la versión del Hawk mutante, armas distintas, calamity, magnetar, hell y snare, probando gente, probando de verdad que conviene hoy en día combinar, combinar combinaciones locas que tú puedas hacer y que tengan buen resultado, creo que es lo más importante, estoy probando también el Hawk con anti sigilo, no tanto con rompescudo ya, estoy dejando el rompescudo para otro robot porque hay un aumento del titán este que tiene sigilo, el Moodomets, hay un aumento, demasiados jugadores están usándolo y bueno, la cosa hay que adaptarse, sí, y el Hawk con anti sigilo se lo se lo destruye porque es una mantequillita, el titán Moodomets contra el Hawk es una mantequillita, fíjense gente de verdad que me encantó esta batalla, dale like si te gustó, fíjate como pinceladas le está dando allí piso y caña a este clan que tenía Fazmir y Orochi, y fíjense como el nivel de presión del clan va bajando poco a poco a medida de que van perdiendo los benditos Fazmir y Orochi, de verdad que cada vez me doy cuenta de eso, cuando tú llegas a este punto de la batalla, la mitad y el clan no te ha ganado completamente, de verdad que pues digamos que poco a poco vas teniendo más oportunidad de ganar, algo que te tienes que dar cuenta tú y si no te lo digo, tuvimos más oportunidad porque era un mapa abierto, el Fazmir en mapas pequeños de verdad que es súper castrante, súper súper castrante y mucho más difícil de destruir, pero ¿por qué pinceladas? porque se esconde de tres edificios a cada rato, ejemplo, Shenzhen, se esconde en edificios, se esconde en edificios, entonces es difícil, aplicas el rompescudo y de repente se escondió por allá y bueno, fíjense el Invader, ayer hice un vídeo del Invader, si no lo has visto te lo voy a dejar en el comentario fijado, ahorita va a parecer un Revenant, hubo gente que me dijo prefiere el Revenant, no sé qué, yo les estoy dando el consejo gente, el Invader está chetado, tienes que chetarlo, obviamente, pero yo les pregunto, de panito y todo, a ustedes, tú eres Free2Player, pierdes bastantes batallas, se te hace difícil ganar plata y digamos que por casualidad de la vida te ganaste un Revenant, te pregunto, mira este vídeo y mira el vídeo de ayer, te pregunto, vale la pena que te gastes 100, 120 millones, subiendo el Revenant a nivel 10, 11, depende del nivel, o terminar de subir el Invader, si ya lo tienes y si no lo tienes, piensa a futuro, quién va a ser nerfeado, quién va a ser balanceado, mira el caso del Scorpion, que sigue siendo bueno, pero no es lo que era antes, mira el caso de todos los robots que han sido meta y han sido pues balanceados, ahí te dejo eso para que tú tomes tu decisión y me digas en los comentarios si vale, obviamente, obviamente, si te ganas un Revenant, uno queda con, no voy a subir, no voy a subir de nivel porque es el nuevo, pero si tú supieses que tener el Invader chetado, también vas a tener buenos resultados y a futuro va a ser muy buena inversión de plata, porque no va a ser balanceado, fíjense, aquí llegó el Revenant hablando de todo, que te osean el video y vean todo el daño que aguantó el bendito Invader contra los Titanes, que sucede contra el Revenant, el Revenant no aguanta, no aguanta mucho contra los Titanes, una vez se queda sin habilidad, prácticamente, es una bola gigante, que lo puedes destruir muy, pero muy fácil con Titanes cuando se queda sin habilidad, hay demasiados factores, yo sé, pilotos, drones, pilas de energía, lo que sea, pero miren aquí los videos y ustedes se dan cuenta lo que sucede en el campo de batalla, en Liga Alta, en Liga Alta, Liga de Campeón, jugando yo solo con gente random contra casi una escuadra, creo que eran cuatro, cuatro, con armas nuevas y todo lo nuevo, ¿sí? Bueno gente, déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué piensas? Me han preguntado si el family necesita un balance, obviamente que necesita un balance y cuando lo balanceen va a ser como un hover, un hover, no sé si ustedes han jugado con el hover o se lo han conseguido, el hover vuela, pero vuela muy alto y de repente va bajando y el vuelo es muy lento, bueno, así va a quedar el bendito Fafnir, va a ser como un hover, muy fácil de darle, atinarle con cualquier arma y nadie lo va a usar a pesar de que tenga el bendito rompe escudo, ¿sí? Hace tiempo yo hice un video de los Titanes y les dije, el Nodens es mejor que el Artur, muchísima gente me decía que estaba loco y no es una crítica, pero yo no entiendo la gente que hace videos, tú puedes dar tu opinión, el Fafnir está chetado, etcétera, pero si haces un video diciendo un video del mejor Titan, pero tú no tienes ninguno de esos Titanes para probarlos, es como que no sé, es como que yo hago un video de... del Bugatti, ¿sí? el Ferrari o X cosa y yo no tengo ninguno, ¿sí? o tengo al menos uno, un chevetico, entonces bueno, fíjense, les estoy diciendo, el Invader es mejor que el Revenant, sí, es mejor que el Revenant a futuro, ahorita no, no es mejor que el Revenant, si te consigues un Revenant chetado, te va a destruir, pero dentro de unos 3, 4 o 5 meses, el Invader va a quedar super, y Revenant, igual el Hawk, ¿quién es mejor? ¿el Hawk o el Fafnir? el Fafnir, sí, pero dentro de unos meses, el Hawk va a estar allí y el Fafnir va a quedar como un recuerdo, ¿sí? recuerden eso, fíjense lo que va a sacar el juego, un arma de Titan tipo lanzallamas, tipo tóxica, algo así, ¿qué le va a pasar al Artur? bueno, el Artur estuvo acá, mucha gente lo usa y a juro, el juego siempre lo que está acá, lo baja, siempre gente, bueno gente, les queda hacer este tipo de conversación hoy domingo y nos vemos en un próximo episodio, bye bye ¿qué le va a pasar al Artur?